Hola a todos, muy buenas noches. Bienvenidos al sorteo número 4723 de su Lotería de Manizales para hoy miércoles 1 de diciembre del año 2021. Hoy nos acompañan en el sorteo las siguientes autoridades y funcionarios. Por la Alcaldía de Manizales, el doctor John Edilberto Burgos Botina. Por EMSA Lotería de Manizales, el doctor Juan Carlos Giraldo Salazar. Por control interno, la doctora Liliana Janet Londoño Gómez. Por la inspección de precios, pesas y medidas, la doctora Juliana Álvarez Mejía. Por los concesionarios de apuestas permanentes, la señora Alicia Córdoba. Muy bien, fuera de cámara, las 10 y 30 en punto y en presencia de las autoridades se sortearon los primeros premios secos. Ustedes pueden ver los resultados en este momento en las pantallas de su canal Telecafé. Se ha sorteado del premio seco número 24 al séptimo premio seco. También usted puede consultar los resultados mañana en la página www.loteriademanizales.com y saber allí si son algunos de los afortunados ganadores de cualquiera de los 24 premios secos o, por qué no, del premio mayor de su lotería de Manizales por mil quinientos millones de pesos. Y a quién le cae mal cualquiera de estos premios y mucho más ahora en diciembre con el objetivo, por supuesto, de poder regalar muchas alegrías. Muy bien, vamos a sortear el sexto premio seco por 40 millones de pesos. Mucha suerte para todos los compradores de la lotería de Manizales. Las balotas han sido previamente pesadas y certificadas una por una por las autoridades asistentes con el fin de garantizar la total transparencia del sorteo de su lotería de Manizales. Sexto premio seco para el 2, 5, 4, 7 de la serie 196. Sexto premio seco por 40 millones de pesos para el número 25, 47 de la serie 196. Vamos ahora a sortear el quinto premio seco por 40 millones de pesos. Les contamos que la próxima semana el sorteo de su lotería de Manizales se realizará el jueves 9 de diciembre. Esto debido a que el miércoles 8 de diciembre es día festivo, así que lo sortearemos el próximo jueves 9 de diciembre. Quinto premio seco para el 5, 8, 1, 9 de la serie 195. 45. 40 millones de pesos del quinto premio seco para el número 58, 19 de la serie 195. Vamos ahora a sortear el cuarto premio seco por 40 millones de pesos. ¿Algún número lo persiguen? Suscríbase a la lotería de Manizales con ese número de suerte en planes de fidelización por 12, 24 y 48 sorteos y no pierda la oportunidad de ganarse la lotería de Manizales cada semana. Abónese ya. Cuarto premio seco para el 6, 5, 1, 9 de la serie 0, 37. Cuarto premio seco por 40 millones de pesos para el 65, 19 de la serie 0, 37. Avanzamos y vamos ahora con el tercer premio seco por 40 millones de pesos. Les recordamos que la próxima semana el sorteo de la lotería de Manizales será el jueves 9 de diciembre y no el miércoles 8 de diciembre debido a que es día festivo. Tercer premio seco para el 8, 6, 3, 5 de la serie 196. 40 millones de pesos del tercer premio seco para el número 86, 35 de la serie 196. Y continuamos ahora con el segundo premio seco por 40 millones de pesos. Manizales más grande, la lotería más grande son más de 6,400 millones de pesos en premios, 1,500 millones al mayor y 24 premios secos pagando más por las aproximaciones. Lotería de Manizales para ganarla hay que comprarla. Juegue legal. Segundo premio seco para el 5, 6, 5, 1 de la serie 0, 84. Segundo premio seco por 40 millones de pesos para el número 5, 6, 5, 1 de la serie 0, 84. Y ahora vamos a sortear el primer premio seco por 50 millones de pesos. Los invitamos a comprar su lotería de Manizales de forma física y virtual para el sorteo del próximo jueves y cada semana adquiera el número de su preferencia en todos los puntos autorizados en el ámbito nacional. Primer premio seco para el 4, 7, 7, 4 de la serie 185. 50 millones de pesos del primer premio seco para el número 47, 74 de la serie 185. Y mucha atención porque llegamos al momento más esperado por todos. El sorteo del premio mayor de su lotería de Manizales por 1,500 millones de pesos. Compre legal, compre en lotería de Manizales a su lotería de confianza o en los puntos de venta autorizados. Precio del billete 8,000 pesos y 2,000 pesos la fracción. Premio mayor de su lotería de Manizales para el 7, 0, 1, 7 de la serie 190. 1, 500 millones de pesos del premio mayor de su lotería de Manizales en la noche de hoy para el número 70-17 de la serie 190. 70-17 de la serie 190 es el número ganador del premio mayor de su lotería de Manizales en la noche de hoy. ¡Gracias! ¡Gracias!